Bogotá, año 2200 Sentado y cruzado de brazos, Oxley contempla su pizarra con una mirada penetrante. Los homicidios se habían cometido en un periodo de siete semanas. El asesino construyó sus fantasías y mientras observa a sus víctimas cuando está conectado, repasa su plan una y otra vez. Rodeado de oscuridad, el asesino forjando la hoja del cuchillo y luego blandiéndolo y probando la efectividad de las jeringas tras cargarlas con el tranquilizante. El no haber nadie, no pudo esperar y estalló. Por eso destruyó todo a su paso. El tiempo pasa y Oxley mira la grabación una y otra vez. La desilusión se apodera de su ánimo. Se pone en pie. No puede ser. No puede ser. En la mente de Oxley, se mezclan los datos proporcionados por la policía con su anterior incursión por la casa. La puerta principal se abre lentamente y aparece la figura de Oxley. Avanzando despacio tras cerrar la puerta, lo rodean motas de polvo. Tose un poco. El ambiente es lúgubre, aunque la vivienda está en buen estado. Hay unas herramientas y se ven algunos trabajos de reparación en las paredes. Oxley se dirige hacia la habitación al escuchar unos gritos. De la Rosa está maniatada y amordazada, y llora copiosamente, mientras solo una lámpara precariamente conectada pende sobre ella. Detrás de ella, acariciando su largo cabello y recorriendo su figura con su particular cuchillo, Germán Montañés, de poco más de 35 años, goza con lo que recita ante la cámara web. Y su transmisión es en vivo, para insomnia. Oxley está en el umbral de la puerta y se abalanza sobre Montañés, que no alcanza a reaccionar a tiempo, a pesar de haber escuchado los pasos. El golpe dio de lleno en su espalda y lo obligó a soltar el cuchillo, mientras cae de costado, en medio de los gritos ahogados de De la Rosa. Pero Montañés le hace una zancadilla y lo hace trastabillar. De la Rosa asume una posición fetal, cierra los ojos con fuerza y llora sin cesar, mientras su imagen ocupa una buena parte de la pantalla de la computadora. Montañés salta sobre él, derribándolo. Pelean cuerpo a cuerpo. Montañés golpea a Oxley repetidamente en el rostro. Y en ese momento de vacilación, golpea a Montañés en la garganta para sacárselo del cielo. Oxley se arrastra para tomar el cuchillo y lo consigue, pero Montañés lo sujeta por el cuello para quitárselo. Vuelven a forcejear. Oxley debe soltar el cuchillo para luchar con sus dos brazos contra el asesino, que puede alcanzar a tomar el cuchillo. Pero una patada de Oxley en el estómago de Montañés lo hace caer de costado nuevamente. Y sin quererlo, termina apuñalándose él mismo en el vientre, al sucumbir con todo su peso sobre la hoja del arma. Oxley lo mira y ve como la vida se escapa de los ojos de Montañés. Oxley lo mira y ve como la vida se escapa de los ojos de Montañés. Oxley lo mira y ve como la vida se escapa de los ojos de Montañés. Oxley lo mira y ve como la vida se escapa de los ojos de Montañés. Oxley lo mira y ve como la vida se escapa de los ojos de Montañés.